La pregunta con la que quiero iniciar esta entrevista con el general Luis Alcázar, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos en la oportunidad, es ¿Hay la preparación correspondiente? ¿Nos estamos preparando de la mejor manera? Buenos días. Buenos días, es un gusto estar acá. Es evidente, pero no solamente es el tema de la demanda en sí, que está bien encaminada, que creemos que el rigor de justicia va a salir con un gran porcentaje, si no es un 100% a favor nuestro, pero creemos que debe de realizarse un trabajo complementario, no es solo la demanda. Tenemos que nosotros trabajar con nuestra población, educar a nuestra población en el tema marítimo, no nos olvidemos que de alguna manera se ha creado una expectativa muy significativa. Es grande la expectativa. Sí, pero hay que aclarar y concientizar al pueblo de que el fallo, pese a que el fallo salga a un 100% a favor nuestro, no vamos a recuperar el mar en forma inmediata, todavía hay un proceso de negociación bastante duro, para el cual debemos prepararnos, y esa preparación debe también considerar los aspectos complementarios al tema marítimo. Por ejemplo, el tema de la doctrina de seguridad y defensa. Cuando hablamos de seguridad y defensa, nuestra población cree que estamos hablando de la guerra. Es un tema bélico. Sí, no es así. La doctrina de defensa actualmente es multidireccional, multisectorial. Entonces, tenemos que tener una doctrina de seguridad y defensa, tenemos que tener una doctrina de guerra, porque somos un país no ofensivo, pero también tenemos que defendernos, y tenemos que tener una doctrina militar, porque la seguridad y defensa es un tema de Estado. ¿Y eso estaría encaminado hacia dónde? A configurar el escenario para afrontar esa negociación. Mire, en Chile, normalmente ha reaccionado en forma inmediata. Un solo ejemplo. En el año 1975, en el marco de la negociación de Charaña, cuando ya estábamos orientando a encerrar a Chile y obligarla para que tome una desolución, aprobó una ley de seguridad y defensa. Nosotros, en toda la historia, no hemos aprobado nunca una ley de seguridad y defensa. Hay cerca de una treintena de proyectos, pero nuestro Estado nunca ha aprobado una ley de seguridad y defensa. Creo que es algo urgente. Tenemos que diseñar políticas públicas destinadas a preparar a nuestra población, a mantenerla informada en la realidad. No entrar en el plano del exitismo, mantenerla con un optimismo muy destacable, pero sin meter a nuestra población. Entonces, creemos que, además de ese camino bastante promisorio que tiene nuestra demanda, hay factores complementarios en los cuales debemos trabajar. Muy bien. Ahora, hay que hablar, sí o sí, sobre los fallos de la Corte. Cuando se vayan a presentar los alegatos, la CIC decidirá y determinará cuáles son las probabilidades, no solamente para Bolivia, sino también para Chile. Vamos a manejar tres. ¿Qué pasa si estamos a favor, o la Haya más o menos sale a favor de Bolivia, sale a favor de Chile, o de pronto hay un 50-50? ¿Puede existir aquel? Claro, claro que sí. De hecho, hemos tenido en la demanda de 2014 que hizo Perú frente a Chile por el territorio marítimo, el hito 1 para Chile, le dio la mayor parte de la razón al Perú, no el 100%. Entonces, eso, y hay varios ejemplos más a través de los principales 88 fallos que hasta ahora tuvo la Corte Internacional de Justicia, hay una tercera posibilidad, ¿no? La posibilidad intermedia. Pero de todas maneras, trabajando en el escenario optimista de que la Corte nos dé el 100% de la razón, aún tenemos que prepararnos para los subescenarios que a partir de la aplicación del fallo pueden surgir. Es decir, que Chile diga, no voy a cumplir el fallo. Sale el fallo, dice, no lo voy a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Debemos diseñar políticas y estrategias para nuestra relación. Ampararnos en el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, que nos permite denunciar al Consejo de Seguridad tal comportamiento. Ahí quiero hacer un paréntesis, porque hay algo bien interesante en el gobierno de Michel Bachelet, en el gobierno que vendrá de Sebastián Piñera, se ha especificado y se ha indicado que la misma población no van a permitir, y les han dicho nosotros, no vamos a ceder soberanía. Porque esa es la palabra clave, esa es la palabra que está en juego ahora. Así es. Entonces, ¿cuáles pueden ser las repercusiones si la Haya dice, ok, muy bien, hay que ceder terreno a Bolivia, pero Chile dice, un ratito, nosotros no lo vamos a hacer, por mucho que lo diga la Haya? Claro, en nuestro petitorio nosotros hemos demandado un territorio con plena soberanía. La Haya no puede imponer a Chile que sea soberanía porque, en función a nuestro petitorio, queremos que la Haya obligue a Chile a negociar. Entonces, en ese escenario pueden surgir muchos subescenarios, si vale la calificación, de que Chile comience a presionarnos económicamente. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Que Chile comience a presionarnos. Difícilmente vamos a llegar a un hecho bélico o una guerra, pero sí puede haber presión militar. De hecho, hemos tenido el puesto militar de Cariquina, en 1920 nos han puesto 15.000 soldados en la frontera, en 1884 nos han puesto 15.000 soldados en la frontera y todas sus naves en el lago Titicaca, porque ellos llegaron hasta el lago Titicaca. Para firmar el tratado de 1904, igual pusieron tropas en la frontera, en 1910, en 1920, de 15 a 20.000 soldados. Siempre ha habido una presión militar de Chile y está acostumbrada a hacer eso. No nos olvidemos que la asimetría que tenemos en el poder militar con Chile es altamente significativa. Hay una relación de 40 a 1, el poder militar, y debe ser por algo, ellos saben que es un factor muy importante de presión. Puede ser que Chile nos ofrezca, como en 1946, una solución gradual. Es decir, nos ceden un pequeño enclave con un territorio que año a año va creciendo hasta convertirse en un corredor hasta nuestro territorio. Es decir, hay una serie de opciones que tiene Chile a las que podría acudir con tal de dilatar la solución del tema, porque debemos interpretar qué es un plazo prudente para Bolivia y qué es un plazo prudente para Chile. Claro, en nuestro petitorio hemos pedido que en un plazo prudente se relacione, pero Chile nos puede decir, para nosotros un plazo prudente son cinco años, y para nosotros debe ser un año. Entonces debemos prepararnos para esos escenarios, diseñar políticas y estrategias adecuadas para él. Ahora, también se ha hablado, cuando le dijiste 50-50 de una negociación, ¿podría darse la posibilidad que se diga, ok, se entrega al mar, pero nos tienen que dar algo a cambio? Sí, indudablemente, creo que es la posibilidad más lógica. De hecho, ha insistido mucho desde 1926 en el tema del corredor y del canje. Yo creo que nosotros debemos partir de una posibilidad, a partir de las 61 soluciones posibles que durante la historia del problema marítimo se han dado. Se han dado 61 posibilidades, pero las 61 posibilidades no cumplían las exigencias de los tres países, ¿no?, de Bolivia, de Chile y del Perú. Pero hay una solución, que no ceda un corredor al sur de los territorios que pertenecieron al Perú. Porque una de las exigencias en el problema es que Perú no va a reconocer que Chile no ceda territorios que fueron de la soberanía peruana. Ya lo ha expresado. Dijeron, Perú lamentaría mucho, ¿no?, que si Chile cede a un tercer estado un territorio, reclamarlo a quien lo posea. Ese tercer estado somos nosotros. Difícilmente el Perú va a aceptar que no ceda en Arica o que no ceda un territorio al norte. De hecho, y ha ocurrido, y ha ocurrido en varias negociaciones, y la posición del Perú ha frustrado la solución del problema. Ha ocurrido en 1926 con la propuesta Kellogg. En 1950, cuando Chile pidió territorio a cambio de agua dulce. En 1975, que en cumplimiento del protocolo adicional al tratado de 1929, Chile tenía que consultarle al Perú sobre su opinión en la solución. Y el Perú respondió que sí acepta la solución del problema con Bolivia a cambio de una administración trinacional de Arica. Y ese fue uno de los motivos por los cuales fracasó la negociación de Charaña. Entonces, creo que debemos partir aquello. Si Chile no cede un corredor al sur del territorio que le perteneció al Perú, ahí soslayamos la opinión del Perú. Pero claro, la primera pregunta es, si no cede un territorio al sur, se va a fracturar la continuidad territorial de Chile. Pero eso se soluciona muy fácilmente. Porque ellos no cederían un corredor, ¿no? Un corredor, no un puente, como dijeron algunos historiadores chilenos con los cuales discutimos, no un puente de 198 kilómetros, no. Un corredor terrestre. Pero al medio del corredor se construiría un puente de ancho, largo y ubicación negociables, bajo el cual continuaría el territorio chileno hacia el norte. Esa solución, ese corredor, que yo lo llamo el puente A por la propuesta arquitectónica, cumple con los requisitos de los tres países. Chile exige no romper su frontera con el Perú, Perú también. Esa solución cumple con aquello. Nos proporciona soberanía, cumple con las exigencias del Perú. Es decir, los tres estados estaríamos satisfechos. Veamos la tercera probabilidad. ¿Qué pasa si el fallo sale a favor de Chile? Indudablemente. Es el escenario menos probable, pero puede darse. Todavía tenemos nosotros opciones. Indudablemente hay otras posibilidades de posiciones jurídicas. Por ejemplo. Pero constituiría un golpe mortal, no lapidario, un golpe muy duro, no lapidario, para la moral de la población y sobre todo para el proceso. Nosotros podemos seguir negociando en la Organización de las Naciones Unidas, en los organismos internacionales. Pero para todo aquello, para todo aquello, tenemos que tener nosotros una planificación estratégica. ¿Qué implica una planificación estratégica? Diseñar una política de Estado. Porque el hecho de que nuestros expresidentes participen en la reunión con nuestro presidente, que los ex cancilleres reciban información, no quiere decir que tengamos una política de Estado. No. Una política de Estado tiene una estructura compleja que diseña objetivos de Estado, objetivos de gobierno, objetivos generales, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos. Es un conglomerado de elementos que llevan a consolidar la idea de tener una política de Estado. Y creo que en este momento no la tenemos. De hecho, me parece que es recién se inició al proceso. Muy bien. Para concluir la entrevista, hay interesantes textos que usted ha escrito y que prácticamente van plasmando quizás un poco de lo que se tiene dentro de esta larga historia, esta larga data, esta disputa marítima. ¿Nos podemos traer algunos? Claro que sí. Claro que sí. En realidad lo que hemos tratado es de darle una óptica diferente a la historia del problema marítimo. Y el propósito que tenemos es redactar la enciclopedia del problema marítimo que incluye textos como las 250 agresiones que Chile nos hizo a partir del 31 de octubre de 1842 cuando publicó la ley Rengifo, cuando comenzó en realidad la guerra. Porque a Chile le conviene que nosotros sigamos afirmando que la guerra ha comenzado el 14 de febrero. Compatriotas, la guerra no ha comenzado el 14 de febrero de 1879. Ha comenzado mucho antes. Ha comenzado el 31 de octubre de 1842. El Tratado de 1904 no es, como dice Chile, que se ha afirmado en forma consensuada, falso. Ha habido muchas presiones, ha habido muchas traiciones de parte de nuestros compatriotas. Yo creo que es un momento en que tenemos que comenzar a hablar la verdad sobre el problema marítimo sin encubrir las traiciones de la chilenofilia boliviana y sin adecuarnos a las imposiciones que Chile nos ha hecho en términos históricos. A tiempo de agradecerle por habernos acompañado al general Luis Alcázar, historiador. Queremos indicarle que estaremos atentos a todo lo que se vaya a desarrollar. Reiteramos, entre este próximo 19 y 28 de marzo, cuando se presenten estos alegatos jurídico-históricos de ambas naciones. Agradecemos al invitado. Tenemos más en el día. ¡Gracias!